Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Conometría 1, en este caso el segundo vídeo de la unidad 2, segundo vídeo de clase teórica de la unidad 2 dedicada a modelo lineal general de rango completo. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser la estimación máximo verosímil, el método de estimación, por máxima verosimilitud de los parámetros del modelo. Supongamos que la distribución del término de error, ¿se acuerdan? Veníamos de un modelo en donde había una variable y que dependía en forma lineal de un conjunto de p variables explicativas x, más un término de error aleatorio. Pero hasta ahora no habíamos supuesto nada sobre ese término de error aleatorio, más que sostener que la media, el valor esperado de ese mu era igual a cero, ¿no es cierto? Para cualquier observación, para cualquier individuo y, ¿sí? Por lo tanto que la media del vector de términos de errores aleatorios era un vector nulo, ¿sí? Y que la varianza era constante, pero no habíamos hecho ningún supuesto sobre su distribución de probabilidad. Supongamos ahora entonces que la distribución de probabilidad de estos mu subis, de estos términos de error aleatorio, ¿sí? Es normal, ¿no? Recuerdan que el método de máxima verosimilitud consiste en encontrar los estimadores tales que hagan máximo, o máximo, mejor dicho, a la probabilidad de ser observados esos valores, ¿no es cierto? Se maximizan la función de verosimilitud, y la función de verosimilitud se derivaba, se deducía, de la distribución de probabilidad, era la función, ¿sí? De probabilidad conjunta de las observaciones de una muestra, ¿no? En base a una distribución de probabilidad conocida, ¿de acuerdo? Entonces, si suponemos que la distribución de probabilidad, hay que conocer, ¿no es cierto? La distribución de probabilidad de la variable en cuestión, ¿no? Acá la única variable aleatoria del modelo es mu, y por supuesto y, que depende de mu también, ¿no? Habíamos hecho el supuesto de que las x eran fijas, predeterminadas, por lo tanto no aleatorias, entonces, del lado derecho de nuestro modelo, lo único aleatorio es mu, si de alguien podemos definir cuál es su distribución de probabilidad, es de mu, ¿sí? Supongamos entonces, les decía que esa distribución es normal, el símbolo sería de que mu se distribuye normal n variada, n porque, por acuérdense que este mu, como vimos en el video anterior, es un vector, ¿no? de orden n, ¿no? Lo que estamos diciendo es que cada una de las mu sub i, de los elementos de ese vector, suponemos tiene distribución normal, ¿sí? O sea que además del supuesto de que cada uno de estos mu sub i tenga esperanza cero, y tengan la misma varianza, varianza constante o homosegasticidad, ahora estamos agregando este supuesto de que las distribuciones también sean iguales, para todos los mu sub i, ¿sí? para todo i, digamos, de mu, ¿no? Entonces es una distribución normal multivariada, ¿sí? n variada en este caso, pues tenemos n distribuciones normales. Ya habíamos supuesto antes, entonces reitero, con un vector esperanza nulo, ¿sí? Que la media de las mu es igual a cero, significa, ¿no? Y también habíamos supuesto que la esperanza de mu por mu transpuesta, ¿se acuerdan? Que era la matriz de varianzas y covarianzas del vector mu, lo vimos también en la clase pasada, pero vuelvo un poquito atrás en la presentación. ¿Se acuerdan que la esperanza de mu por mu transpuesta, habíamos demostrado, era igual en la diagonal principal a las esperanzas de las mu sub i al cuadrado, que no eran otra cosa, por lo que también vimos en el video anterior, las varianzas, ¿sí? de los mu sub i, ¿sí? Así que en la diagonal principal tenemos las varianzas, ¿sí? de los mu sub i, y en la diagonal secundaria teníamos las esperanzas de los productos conjuntos entre mu sub i y mu sub j para distinto de j, que también habíamos visto en el video anterior, no eran otra cosa que las covarianzas, ¿sí? entre mu sub i y mu sub j, o sea que en realidad la esperanza de mu por mu transpuesta, esta matriz, ¿sí? de orden n por n, no es otra cosa que la matriz de varianzas en la diagonal principal y covarianzas en la diagonal secundaria, ¿no? del vector mu, del vector de error aleatorio, ¿sí? de términos de error aleatorio. Bien, entonces, decimos que bajo todos estos supuestos y con este adicional, el vector de error aleatorio, ¿sí? es normal n variado, con vector esperanza nulo y con matriz de varianzas y covarianzas igual a sigma cuadrado por la matriz identidad. ¿Se acuerdan que a su vez esto implicaba dos supuestos? El supuesto de homoseasticidad, de varianza constante, es decir, que todos los elementos de la diagonal principal de esta matriz eran iguales a este sigma cuadrado, ¿sí? otro parámetro desconocido por ahora, ¿no? y que fuera la diagonal principal, ¿no? teníamos todas, todos valores nulos, covarianzas nulas, ¿sí? o sea que implicaba la ausencia de autocorrelación entre los términos de error de la muestra, ¿sí? Bien, entonces, si mu se distribuye normal, podemos plantear como función de verosimilitud suponiendo una muestra aleatoria, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando suponemos una muestra aleatoria, la función de verosimilitud, es decir, de observar conjuntamente, a todos los individuos, a todos los valores de mu, mu sub 1, mu sub 2 y así hasta mu sub n, tenemos que hablar de la verosimilitud del vector mu, ¿sí? es igual por la independencia que estamos suponiendo entre estas observaciones, dado que la muestra es aleatoria y que los errores los suponemos independientes, ¿no? que puede expresarse como el producto, ¿sí? de la función de densidad, digamos, de la probabilidad para cualquier uno de estos valores, ¿no? de la función de densidad para mu sub i, digamos, ¿sí? para i que va de 1 hasta n, entonces reitero, este productorio, este multiplicatorio es posible gracias al supuesto de que estamos trabajando con la muestra aleatoria, de que los errores son independientes entre sí, ¿de acuerdo? y entonces todo lo que está acá dentro de mu, que son los elementos mu sub 1, mu sub 2 y así hasta mu sub n, son independientes, son variables aleatorias independientes, ¿no? y entonces la probabilidad, la función de verosimilitud se puede conseguir como el multiplicatorio de las funciones densidad para cada uno de los elementos, la f de mu sub i, digamos, ¿no? para i que va de 1 hasta n. y si suponemos que cada uno de los elementos de mu tiene distribución normal, como habíamos dicho anteriormente, entonces esa función de densidad es la misma para todo mu, ¿no? para todo i, mejor dicho, ¿sí? y dado que estamos suponiendo que es normal, ¿no? ¿se acuerdan? recopilemos cuál era, rescatemos cuál era la función de densidad normal, era 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por el número pi por la varianza de la variable aleatoria, que en este caso, ¿se acuerdan? que la varianza de la variable aleatoria era, para todos, la misma, ¿no? igual a sigma cuadrado, el supuesto de homosedasticidad. Este sigma cuadrado, suponemos, es el parámetro que representa a la varianza constante del término de error aleatorio, ¿sí? luego, venía por el número e elevado a la, ¿no es cierto? el número e, también, otra forma de escribir el número e elevado a una potencia, es escribirlo de esta manera, ¿no? con este exponente, ¿sí? esto vendría a ser el elevado, ¿sí? es la potencia, o sea, exp menos lo que viene acá, ¿no es cierto? es lo mismo que escribir el número e, ¿se acuerdan que el número e era aquel número cuyo logaritmo natural era igual a 1, ¿sí? un número así especial, como el número pi, digamos, en matemática, ¿no? escribir esto, les decía, equivale a escribir lo mismo que escribir, es una forma de notación para escribir e elevado a la, menos, y este cociente, ¿no es cierto? o sea, que todo esto es el exponente, ¿sí? del número e, ¿sí? y acá venía, había que recordar también la distribución normal, era la variable menos su media, o valor esperado, que aquí sería la esperanza de Musubi, ¿sí? del Musubi particular, ¿no? pero, ¿qué pasa? estamos suponiendo que eso va a ser igual a cero, ¿sí? así que acá nos va a quedar Musubi elevado al cuadrado, en definitiva, ¿no? Musubi elevado al cuadrado, porque habíamos supuesto que para todo i, la esperanza de Musubi era igual a cero, ¿sí? esto nos va a quedar Musubi elevado al cuadrado dividido 2 por, y acá venía la varianza de la variable, que como la suponíamos constante también, de cualquier Musubi, la varianza es sigma cuadrado, ¿sí? bien, entonces aquí lo que hemos hecho es aplicar simplemente la función de densidad de una variable Musubi con distribución normal de valor esperado, esperanza de Musubi, que enseguida lo podemos hacer igual a cero, ¿no? por el supuesto este primero que habíamos visto para nuestro modelo, y con varianza de Musubi igual a sigma cuadrado, ¿sí? bien, ahora, si nosotros aplicamos este multiplicatorio, ¿no? fíjense que esto es una constante, ¿de acuerdo? y al ser una constante, lo que haríamos sería multiplicar, como además este multiplicatorio tiene n factores, ¿no? multiplicar n veces esto, ¿sí? multiplicar n veces esto es lo mismo que hacer 1 a la n, que es 1 sobre toda esta raíz cuadrada también elevado a la n, ¿bien? porque es una constante ¿y acá qué nos queda? ¿sí? fíjense que si nosotros vemos lo que tenemos acá, ¿no? tendríamos que multiplicar e elevado a la Musubi al cuadrado sobre 2 por sigma cuadrado por e elevado a la Musubi al cuadrado sobre 2 por sigma cuadrado por el número e elevado a la menos Musubi al cuadrado sobre 2 por sigma cuadrado y así hasta multiplicar por e elevado a la menos Musubi al cuadrado, ¿sí? Musubi al cuadrado, perdón, sobre 2 por sigma cuadrado ¿qué tenemos? tenemos un producto de n factores, ¿sí? con la misma base, el número e pero elevado a diferentes exponentes, ¿no? en donde los exponentes se parecen mucho pero va cambiando el Musubi, ¿no es cierto? primero tenemos Musubi al cuadrado después Musubi al cuadrado, así hasta Musubi al cuadrado así hasta Musubi al cuadrado y en todos divididos sobre 2 por sigma cuadrado o sea que tenemos misma base de diferentes exponentes ¿qué se hacía? había una propiedad, ¿se acuerdan que nos decía? que en ese caso, ¿no? es lo mismo que escribir la base elevado a la sumatoria de los exponentes esta sumatoria es una suma negativa porque tiene este menos aquí adelante, ¿no? entonces nos va a arrastrar ese menos vamos a heredar ese menos, ¿no? y la suma de esto, ¿qué va a ser? una suma que tiene a su vez un factor común que sería 1 dividido 2 sobre sigma cuadrado que podemos sacar fuera de la suma aquí nos queda abajo pero además luego tenemos nos queda por la sumatoria de los Musubi al cuadrado o sea que todo esto termina siendo igual a e elevado a la menos la sumatoria de las Musubi al cuadrado sobre 2 por sigma cuadrado y la sumatoria de las Musubi al cuadrado no es otra cosa que el resultado de hacer el vector Mu traspuesto por el vector Mu ¿se acuerdan? volvamos atrás el vector Mu, no sé, esto era este vector columna si yo lo traspongo se hace fila ¿no? entonces me va a quedar un Musubu, no Musubu, no Musubu, no Musubu, no Musubu, en una sola fila ¿no? y si se lo multiplico por el vector Mu el que es columna ¿no? me va a quedar en definitiva un resultado que es igual a que tiene como orden 1 por 1 ¿no es cierto? un escalar porque el vector Mu traspuesto es 1 tiene orden 1 por N y el vector Mu original columna es de N por 1 así que 1 por N por N por N por 1 queda igual a un escalar 1 por 1 ¿sí? y ¿a qué es igual ese escalar? fíjense que si yo multiplico ¿no? el vector fila este vector pero en fila Musubu 1, Musubu 2, así está Musubu N multiplicado por sigo mismo pero en columna no me queda otra cosa que una combinación lineal ¿sí? Musubu 1 por Musubu 1 más Musubu 2 por Musubu 2 ¿se acuerdan cómo se hace el producto vectorial entre un primer vector que es fila y un segundo vector que es columna? el resultado es un vector combinación lineal de los elementos de estos dos vectores ¿no? en definitiva implica hacer Musubu 1 por Musubu 1 que es Musubu 1 al cuadrado Musubu 2 por Musubu 2 que es Musubu 2 al cuadrado más Musubu 2 por Musubu 2 que es Musubu 2 al cuadrado y así hasta más Musubu 1 al cuadrado ¿sí? en definitiva la sumatoria ¿sí? de los Musubu 1 al cuadrado no es otra cosa que el producto vectorial entre el vector Musubu 3 y el vector Musubu háganlo después ustedes ahí en papel y lápiz para que me puedan puedan estar convencidos realmente de esto ¿sí? entonces recuerden esto no es otra cosa Musubu 3 que es la sumatoria de los Musubu 2 al cuadrado en donde acuérdense también este Mus es un vector en realidad ¿sí? bien acá al transponerlo lo estamos haciendo fila al multiplicarlo por columna nos queda un producto vectorial de vector fila por columna cuya resolución era una combinación lineal de esos elementos y como son los mismos elementos es una suma de cuadrados ¿no? en este caso son los cuadrados de los elementos del vector Mus ¿bien? bueno entonces llegamos a esta nueva expresión para la función de verosimilitud en donde en realidad nuestros parámetros desconocidos ¿quiénes son? son el sigma cuadrado y también teníamos como parámetro desconocido a los beta ¿sí? los coeficientes pero ¿dónde están los beta en esta expresión? ¿sí? observen que no aparecen los beta en realidad están pero están implícitos ¿dónde? detrás de estos Mu ¿sí? fíjense si nosotros despejamos de nuestro modelo a Mu volvamos también atrás ¿no? acá está nuestro modelo expresado en forma matricial ¿no? si despejamos Mu ¿qué nos queda? Mu es igual a Y menos X beta ¿sí? vector Y menos el producto entre la matriz X y el vector beta o sea que podemos reemplazar a Mu por Y menos X beta si hacemos eso ¿no es cierto? reemplazamos a Mu transpuesta por Y menos X beta todo transpuesto y a Mu por Y menos X beta ¿sí? y ahora sí nos quedó una función de no solamente sigma al cuadrado sino también de los beta aparecieron los beta dentro de este vector beta ¿sí? de coeficientes o parámetros del modelo y no es función de nada más porque las X las suponíamos fijas ¿sí? ¿de acuerdo? y las Y dependían de Mu así que vamos a arrastrar la distribución de problemas ya lo vamos a ver con más detalles de todas maneras más adelante ¿sí? que Y también va a tener distribución normal arrastrada por la distribución de Mu dado que es una combinación lineal de Mu me adelanto un poquito ¿sí? se acuerdan que hay un teorema de las combinaciones lineales normales que dice que toda variable que sea transformación combinación lineal de una variable normal o de variables normales también tiene distribución normal o sea que Y también va a ser normal ¿sí? pero bueno por ahora eso no es tan importante les decía acá nuestros parámetros las Y van a ser y las X observadas no son variables para nosotros desde el punto de vista de que tenemos sus observaciones no son conocidas quiero decir en cambio beta el vector beta que a su vez tiene P parámetros ¿no? y la constante sigma al cuadrado son los parámetros desconocidos del modelo o sea que vamos a poner en función de ellos la función de verosimilitud ¿no? y ahora podemos operar un poquito algebraicamente acá si tomamos logaritmo natural tomando vieron que esto es usual para linealizar la función y que después sea más fácil tomar derivada y encontrar los valores que la hacen máxima ¿no? fíjense que acá tenemos esto como se leía era el número E elevado a A todo este cochete ¿sí? entonces es una función no lineal si la quiero hacer lineal una forma muy sencilla de hacerlo es tomando logaritmo natural entonces tomamos logaritmo natural y al tomar logaritmo natural tenemos el logaritmo natural ¿de qué? de un producto fíjense que tenemos toda esta constante por el número E elevado a A todo este corchete ¿sí? y se acuerdan que el logaritmo natural de un producto es igual al logaritmo natural de la suma ¿sí? de cada uno de los términos de ese producto anterior ¿sí? de los factores de ese producto anterior ¿no? y además puedo este luego distribuir ese logaritmo ¿no? entonces fíjense que acá tendríamos por un lado el logaritmo natural de esta constante ¿sí? por el logaritmo natural de el número E elevado a todo esto o sea que aquí podríamos reemplazar por un más ¿no es cierto? ¿sí? podríamos hacer entonces el logaritmo natural de este cociente más y ojo porque aquí tenemos el logaritmo natural del número E elevado a todo esto ¿se acuerdan que el logaritmo natural de una potencia no es igual a la potencia por el logaritmo natural de la base ¿sí? o sea que nos quedaría todo este corchete por el logaritmo natural del número E y el logaritmo natural del número E era igual a 1 o sea que en definitiva nos va a quedar el logaritmo natural de este cociente más este corchete por 1 o sea este corchete directamente ¿sí? pero claro este corchete es negativo por eso aquí vamos a arrastrar este menos ¿sí? en lugar de un más ¿sí? y acá el logaritmo natural de esto es el logaritmo natural de un cociente ¿sí? que a su vez entonces es lo mismo que hacer el logaritmo natural de 1 por 1 sobre todo esto ¿no? en definitiva también es una resta una suma pero como está debajo ¿no? es un cociente se hace negativo el segundo término el denominador digamos ¿no? y de vuelta acá ¿qué tengo? a ver el logaritmo natural de este aquí de todo esto ¿no? fíjense que nos va a quedar ¿no? lo puedo separar digamos en dos partes ¿a qué me refiero? a por un lado ¿no? 2 por pi elevado a la n sobre 2 por sigma cuadrado a la n sobre 2 ¿sí? lo vamos a deshacer de esta manera esto ¿sí? supongamos acuérdense que lo puedo distribuir tranquilamente al n sobre 2 por un lado con el 2 por pi y por otro lado con el sigma cuadrado ¿sí? entonces si hacemos eso ¿no? nos va a quedar acá el el logaritmo natural ¿sí? menos acuérdense porque estamos abajo del denominador ¿no? acá el logaritmo natural de 1 es igual a 0 entonces queda 0 menos lo que viene abajo el logaritmo natural de todo esto ¿sí? y entonces aquí también lo puedo separar en dos porque es un producto en definitiva de 2 por pi elevado a la n sobre 2 y de sigma cuadrado a la n sobre 2 entonces me termina quedando una suma cuando aplico el logaritmo natural por propiedad de los logaritmos ¿sí? pero como ya estaban en el denominador los dos tienen que ser negativos ¿no? y de vuelta tengo logaritmos naturales de potencias entonces bajo la potencia que sería n sobre 2 por el logaritmo natural de la base en el primer caso es la 2 por pi y en el segundo caso es sigma cuadrado ¿sí? y aquí vienen estos dos términos sería de tomar el logaritmo natural de todo esto aplicar propiedades de los logaritmos resolver logaritmo natural de 1 y los logaritmos naturales de 2 pi a la n sobre 2 y de sigma cuadrado a la n sobre 2 ¿sí? repasen entonces propiedades de los logaritmos ¿de acuerdo? ¿sí? para poder entender bien estos pasos que hemos dado aquí ¿bien? bueno para maximizar entonces esta función ¿qué tenemos que hacer? derivar con respecto a sus parámetros y cuando lleguemos a la derivada ¿no? a la mínima expresión que podemos encontrar de esa derivada igualar a 0 ¿sí? esa primera derivada bueno acá tenemos dos parámetros ¿no? por un lado está el vector de parámetros beta de coeficientes beta y por otro lado está la constante sigma cuadrado que suponemos es la varianza del término de error aleatorio bien entonces vamos a tener que derivar con respecto a estos dos parámetros empecemos haciéndolo respecto de beta el vector de coeficientes ¿sí? si derivamos con respecto a beta volvamos atrás acá está la función objetivo la que hay que maximizar la que hay que derivar este primer término no depende del vector beta este segundo término tampoco depende del vector beta se acuerdan que la derivada de constantes eran iguales a 0 ¿sí? son constantes pues no aparece beta que sería la variable entre comillas dentro de este problema que es la maximización de esta función donde ahora las variables pasaron a ser beta y sigma cuadrado ¿sí? entonces les decía acá estos jugarían de constantes estos dos términos no aparece beta en ellos por lo tanto sus derivadas son 0 respecto a beta en cambio aquí en el tercer término sí aparece beta ¿no? y tenemos a beta dentro de esta función premultiplicada por esta constante ¿se acuerdan que la derivada de una constante por una función era igual a la constante por la derivada de la función respecto a la variable? o sea que acá tendríamos la constante es menos 1 sobre 2 por sigma cuadrado multiplicado por la derivada de todo esto respecto a beta ¿sí? de y menos x beta transpuesta por y menos x beta respecto a beta entonces un poco lo que hemos puesto hemos escrito acá ¿sí? tenemos que el resultado de esa derivada es menos 1 sobre 2 por sigma cuadrado por la derivada de toda esta función que sí depende de beta respecto a beta ¿qué hacemos? podemos antes de derivar aplicar propiedad distributiva acá entre y menos x beta transpuesta y por otro lado y menos x beta fíjense que si aplicamos distributiva lo primero que tendríamos que hacer es y pero ojo que está transpuesto ¿sí? y transpuesta entonces por y nos queda este primer término el segundo sería y que cuidado que está transpuesto ¿no? acá hay una propiedad de las transpuestas repásenlo de álgebra matricial que es que la transpuesta de una suma es igual a la transpuesta a la suma de los términos transpuestos ¿sí? es una suma negativa pero es lo mismo ¿no? entonces cuando vamos distribuyendo tenemos que ir aplicando la transpuesta ¿de acuerdo? ¿sí? bien entonces les decía primero nos queda y transpuesto por y ¿sí? y luego si ahora hago este segundo término del primer factor por ¿no? que está transpuesto acuérdense por el primer factor del segundo por el primer término del segundo factor me queda menos cuidado acá x beta pero transpuesto hay una propiedad también que dice que la transpuesta de un producto de matrices es igual ¿sí? al producto de esas matrices pero transpuestas además cada una pero invertido el orden o sea que x beta transpuesto es igual a beta transpuesta por x transpuesta ¿sí? se distribuye la transpuesta digamos pero alterando el orden de los factores ¿sí? se distribuye la transpuesta pero alterando el orden de los factores reitero x beta todo eso transpuesto es lo mismo que beta transpuesta por x transpuesta ¿sí? cuidado con eso y entonces al seguir aplicando la distributiva nos queda multiplicado por y ahora vamos a distribuir el primer término del primer factor con el segundo término del segundo factor nos queda y transpuesto ¿sí? por x beta pero como x beta tiene un menos adelante nos queda negativo y por último nos falta distribuir el segundo término del primer factor que además estaba transpuesto por el segundo término del segundo factor fíjense que los dos son negativos así que nos va a quedar un resultado positivo ¿no? y que cuidado en el primero porque x beta al transponerlo de vuelta nos queda beta transpuesta por x transpuesta y acá sí por x beta porque no aparece esto transpuesto ¿bien? espero que haya quedado claro cualquier duda lo repasan despacio ¿sí? que aplicamos entonces propiedad distributiva y también propiedades de las transpuestas ¿sí? de la operación de transposición de matrices y sobre todo de productos de matrices ¿sí? puede ser que un vector como beta es un caso particular de una matriz bien próximo paso fíjense vamos a notar algo muy peculiar y es que beta transpuesta por x transpuesta por y lo mismo que y transpuesta por x por beta son escalares fíjense tomemos como ejemplo este primero beta era un vector de orden p por 1 al transponerlo queda de 1 por p x era una matriz de orden n por p al transponerlo queda de p por n y era de orden n por 1 ¿sí? entonces fíjense tenemos acá p por 1 por perdón 1 por p 1 por p 1 por p p por n es conformable por n por 1 también es conformable ¿qué nos queda como resultado? un escalar de 1 por 1 ¿sí? o una matriz tan particular que es de 1 por 1 que es igual a un escalar ¿sí? entonces si es un escalar podemos escribir ese producto en cualquier orden ¿sí? no altera el producto siendo un escalar esto ¿no? ¿sí? y entonces es lo mismo que escribir fíjense lo transpongo a todo esto ¿sí? si yo lo transpongo ¿no? me queda y transpuesta por x transpuesta al transponerlo me queda x y beta transpuesta al transponerlo es beta ¿por qué estoy seguro que al transponerlo voy a tener lo mismo? porque fíjense que acá también esto también es un escalar ¿no? y transpuesta es de orden 1 por n ¿sí? empieza con un 1 ¿sí? x es de orden n por p y beta es de p por 1 termina en un 1 o sea que todo esto es de 1 por 1 ¿sí? y tienen los mismos factores que este otro producto ¿no? intervienen y en los dos intervienen x en los dos e intervienen beta en los dos evidentemente si los dos son escalares y están formados por productos que tienen los mismos factores son el mismo número son el mismo escalar ¿no es cierto? entonces a este lo puedo escribir igual a este ¿no? y eso es lo que hemos hecho en este paso ¿de acuerdo? como esto es un escalar y es igual a este otro que tenemos acá lo puedo escribir como él ¿sí? y entonces he reemplazado a beta transpuesta x transpuesta y por y transpuesta x beta dado que es lo mismo que y transpuesta x beta ¿sí? ¿está claro? y eso nos permite ahora sí o mejor más adelante nos va a permitir simplificar o cancelar mejor dicho algo ¿sí? de manera tal de que nos va a simplificar un poco las cuentas ahora sí entonces derivemos ¿sí? ya que nos quedó la derivada de una suma y la derivada de una suma o resta ¿no? es igual a las sumas o restas de las derivadas de cada término entonces tenemos la constante la traemos ya de arriba ¿no? y lo que vamos a hacer es derivar cada uno de estos términos respecto a beta y respetar los signos fíjense que la derivada de y transpuesta y no depende de beta o sea que ese es igual a cero desaparece este primer término que luego tenemos la derivada de menos y transpuesta x por beta ¿sí? y acá cuidado ¿por qué? tenemos la derivada de y transpuesta x ¿qué es? fíjense que y era de orden n por 1 al transponerlo ¿no? es de orden 1 por n y x era de orden n por p o sea que nos va a quedar acá algo de orden 1 por p ¿sí? esto es un vector y los vectores son casos particulares de matrices ¿sí? nada más que tienen en este caso una sola es un vector de una sola fila una matriz de una sola fila que es un vector ¿sí? un vector fila hay una propiedad de la derivación matricial ¿sí? que dice que la derivada de una matriz ¿sí? por una variable que acá ¿quién sería? la variable beta ¿sí? la variable beta acuérdense que estamos derivando respecto a beta ¿sí? entonces la derivada de una matriz constante porque aquí y traspuesta x no es con respecto a ello que estamos derivando hacen de constante ¿no? y beta c de variable la derivada de una matriz constante por una variable después repasen entonces les decía creo que esto no lo han visto en ninguna materia anterior ¿sí? derivación matricial repasen de los anexos de los de los libros de econometría de la bibliografía obligatoria ¿sí? pero yo les adelanto aquí ¿no es cierto? la derivada de entonces una matriz constante por una variable es igual a la matriz esa constante pero traspuesta ¿sí? o sea que por ejemplo hablando en términos genéricos más generales que este caso particular que tenemos acá la derivada de a por x respecto a x ¿sí? siendo a una matriz constante y x una variable es igual a a traspuesta repito entonces para que quede bien bien claro ¿sí? la derivada de una matriz a por una variable x es igual si estamos derivando respecto a x ¿no es cierto? es igual a a traspuesta en nuestro caso estaríamos diciendo ¿sí? estaríamos refiriéndonos a la derivada nosotros de y traspuesta x que haría de nuestra matriz a en esta regla genérica en esta propiedad genérica que acabo de decir ¿no? respecto a beta ¿sí? que sería la variable x digamos ¿no? y entonces el resultado es la traspuesta de y traspuesta x ¿sí? entonces tengo que trasponer para encontrar la derivada de todo esto respecto a beta el resultado tengo que trasponer a y traspuesta x y recién vimos que la traspuesta de un producto es la traspuesta de sus elementos pero alterados invertidos el orden o sea que primero habría que hacer a x traspuesta ¿sí? y después la traspuesta de y traspuesta a su vez es igual a y ¿se acuerdan que la traspuesta de una traspuesta es la propia variable ¿no? ¿cierto? entonces acá sería la traspuesta de y traspuesta igual a y por eso es que la derivada de menos y traspuesta de x por beta termina siendo igual a menos x traspuesta y ¿sí? porque esto hace de constante y la derivada de una constante por una que es una matriz ¿no? por una variable es esa matriz pero traspuesta ¿no? y trasponer y traspuesta x equivale a ser x traspuesta por y ¿sí? bien acá pasa algo parecido de vuelta tengo que hacer la derivada ¿no? de una de una matriz ¿sí? que es y traspuesta x ¿no? aunque sea un vector fil es un caso particular a matriz por la variable respecto a la cual estamos derivando que es beta y por lo que dijimos recién entonces el resultado sería esta matriz traspuesta ¿sí? y al trasponer esto tengo que aplicar esta propiedad de trasponer alterando el orden de los factores ¿no? es decir primero traspongo a x me queda x traspuesta y luego traspongo a y traspuesta y acá aplicó la otra propiedad que dice que la traspuesta no traspuesta termina siendo la variable sin trasponer que es y ¿sí? entonces por eso es que aquí la derivada de todo esto respecto a beta me termina quedando igual a menos x traspuesta y espero que se haya entendido bien cualquier duda me pregunta luego ¿sí? bien finalmente ahora tenemos que derivar este tercer término que es la derivada de beta traspuesta x traspuesta x por beta ¿sí? aquí vamos a hacer uso de otra otra derivada matricial que es que la derivada ¿sí? de una matriz traspuesta cualquiera por una matriz de constantes por de vuelta la matriz con la respecto a la cual estamos derivando ¿sí? en términos genéricos ¿no? por ejemplo la derivada de x traspuesta por por una matriz a por x respecto a x ¿sí? siempre y cuando esa matriz a ¿sí? que acá vendría a ser la la x traspuesta x ¿sí? aquí nuestra matriz a vendría a ser x traspuesta x siempre cuando esa matriz a sea simétrica sí siempre y cuando sea simétrica vamos a tener que es igual a dos veces esa matriz a por la variable respecto a la cual estamos derivando o sea que en este caso sería después fíjense les dejo como desafío ¿no? demostrar a ustedes que x traspuesta x es una matriz simétrica que el resultado este es una matriz simétrica van a ver que es de orden p ¿no? ¿cierto? de orden p simétrica ¿no? y además va a ser cuadrada también ¿no? pero bueno lo importante para este resultado que vamos a aplicar ahora es que sea simétrica ¿no? si es simétrica la derivada de todo esto va a ser igual a dos veces esta matriz la x traspuesta x por beta ¿sí? repito entonces ¿de dónde sale eso? de una de las reglas de derivación matricial que nos indica que la derivada de una de una variable que es matriz ¿no? o vector como en este caso beta ¿sí? por una matriz de constante siempre y cuando esa matriz es asimétrica ¿sí? de vuelta por el vector variable respecto al cual estamos derivando es igual a dos veces ¿sí? la matriz es asimétrica que hace de constante en la derivada la función digamos que estamos derivando por la variable de la derivación que en este caso es beta ¿sí? entonces recuerden esa regla de derivación matricial muy importante para llegar a este resultado bien fíjense que es un poco análogo en el álgebra escalar ¿sí? a tener el beta al cuadrado multiplicado por una constante y entonces ¿se acuerdan que la derivada de una constante por una variable al cuadrado era la constante ¿sí? que acá sería aquí transpuesta a x por el cuadrado que acá sería el 2 por la variable que aquí sería beta ¿sí? como bajar el exponente ¿se acuerdan? claro acá no podemos escribir beta elevado al cuadrado porque beta es un vector ¿sí? entonces por eso está beta pre-multiplicado en forma transpuesta y después post-multiplicado sin transponer ¿no? no puedo escribir beta al cuadrado porque no es un escalar beta es un vector ¿sí? pero fíjense que la regla es muy parecida tal vez a alguno le sirva o le sea más fácil recordarlo de esta manera que se parece a derivar este una constante que es x transpuesta a x por una variable al cuadrado baja el cuadrado por la constante y me queda la variable ¿sí? pero bueno estrictamente hablando acá hay que usar esa regla de la derivación matricial que les comenté anteriormente ¿bien? bueno entonces próximo paso hagamos foco aquí en la presentación fíjense que ahora entonces podemos ya tenemos la derivada la podemos igualar a cero y al igualar a cero en realidad ya estamos buscando un valor particular de este beta ¿sí? el beta que hace igual a cero a toda esta derivada ¿no? entonces lo voy a reemplazar por este beta sombrero ¿sí? le voy a poner un sombrerito para decir que el resultado de este beta en realidad es el que satisface esta ecuación particular igualada a cero ¿y por qué sombrerito? porque en definitiva va a ser aquel estimador que logra maximizar la función de verosimilitud si estamos igualando a cero siempre y cuando claro la condición de segundo orden se cumpla para un máximo ¿no? así que la derivada segunda ¿sí? sea negativa respecto a beta ¿no? entonces suponiendo eso que después ya vamos a hablar algo de eso beta sombrero vendría a ser el estimador máximo verosimil ¿sí? entonces reemplazo aquí a beta por beta sombrero al igualar a cero esta primera derivada fíjense que al igualar a cero entonces también ¿qué puedo hacer? ¿qué hemos hecho acá en este paso? ¿no? en primer lugar lo que hemos hecho es si igualamos todo esto a cero que teníamos acá ¿no? podemos multiplicar en ambos lados de la ecuación en ambos miembros de la ecuación por 2 sigma cuadrado y al multiplicar en ambos lados de la ecuación cero por 2 sigma cuadrado es igual a cero no cambia nada pero aquí al multiplicar todo esto por 2 sigma cuadrado nos permite simplificar este 2 por sigma cuadrado ¿sí? y en definitiva desaparece este 1 sobre 2 sigma cuadrado en definitiva ¿no? hablando rápido ¿sí? es lo mismo que decir que bueno todo esto lo paso ¿no? multiplicando por el otro lado y cero por todo esto es igual multiplicando el 2 por sigma cuadrado ¿no es cierto? y el 1 queda como elemento unitario entonces no hace falta ponerlo ¿no? si yo paso multiplicando menos 2 por sigma cuadrado para el otro lado ¿no? para el lado izquierdo donde estaba el cero cero por eso es igual a cero y el otro lado me quedó todo este corchete ¿qué tiene? tiene dos veces este mismo término repetido o sea que es menos 2 veces x transpuesta y por eso aparece aquí esto ¿no? más 2 veces x transpuesta x por beta que ahora como hemos igualado a cero es el sombrero ¿sí? el estimador que vamos a buscar maximice la función a esta de verosimilitud ¿sí? próximo paso podemos sumar en ambos miembros a menos 2 por x transpuesta y o hablando mal y pronto pasar este menos 2 x transpuesta y para el lado izquierdo sumándolo porque aquí está con signo negativo ¿sí? entonces nos queda el lado izquierdo positivo dejamos este otro término como estaba al lado derecho próximo paso podemos dividir ambos miembros sobre 2 ¿no? y entonces se simplifican en ambos casos el 2 hablando mal y pronto sería pasar este 2 dividiendo para este lado y 2 sobre 2 es igual a 1 ¿no? nos queda entonces x transpuesta y igual a x transpuesta x por beta sombrero y por último podemos multiplicar en ambos miembros por la inversa de x transpuesta x para despejar a beta sombrero ¿sí? entonces fíjense que de este lado nos quedaría x transpuesta x por x transpuesta x inversa por la inversa de sí mismo ¿no? si esa inversa existe entonces se acuerdan que una matriz multiplicada por su inversa es igual a la matriz identidad nos quedaría la identidad por beta sombrero y la matriz identidad hace en el producto matricial de elemento unitario es como 1 por una variable ¿sí? queda igual a la variable ¿no? es igual a la variable en sí misma o sea que nos quedaría beta sombrero solo ¿sí? siempre y cuando exista la inversa de x transpuesta x y de este otro lado nos quedaría x transpuesta y pero premultiplicado por x transpuesta x inversa ¿sí? si doy vuelta al orden que no pasa nada en hacer eso ¿no? pongo el lado derecho el lado izquierdo el lado izquierdo el derecho nos queda entonces que beta sombrero ¿sí? termina siendo igual la inversa de x transpuesta x por x transpuesta y si hemos despejado a beta sombrero y este viene a ser el estimador máximo verosímil si se verifica la condición de segundo orden para un máximo ¿no? del vector de parámetros beta que era desconocido ¿cómo sabemos? fíjense que depende críticamente de la existencia de esta inversa de la inversa de la matriz x transpuesta x ¿cómo sabemos realmente que existe esta inversa y por lo tanto que vamos a poder hallar este estimador máximo verosímil ¿no? bueno aquí se aplican dos propiedades que yo las puse aquí en una nota ¿sí? que son las siguientes en primer lugar que hay una propiedad del rango de matrices ¿sí? dice que si el rango de una matriz x cualquiera es de rango completo si una matriz x cualquiera es de rango completo en este caso ¿se acuerdan? habíamos supuesto que era de rango completo p ¿se acuerdan? que habíamos hecho el supuesto de que la matriz x era de rango p que era el número de columnas de esta matriz y que tenía que ser menor o igual a n a su vez ¿sí? eso significaba que era de rango completo ¿no? acá tenemos justo entonces x es de rango completo p ¿no? hay una propiedad les decía del rango que dice que si x es de rango completo p entonces el rango de x ¿no? que era p a su vez es igual al rango de x transpuesta x ¿sí? y que también es p ¿de acuerdo? entonces el primer resultado que hace falta tener es que x transpuesta x es de rango p también ¿sí? viene de esta propiedad ¿no? de que si x es de rango p de rango completo p ¿sí? hay una propiedad del rango que dice que el rango de x transpuesta x también es de ese rango p ¿sí? repasen propiedades del rango en álgebra matricial y van a encontrar esta propiedad la segunda propiedad es que toda matriz cuadrada x es cuadrada desde orden p por p ¿se acuerdan? que x es de orden n por p entonces x transpuesta va a ser de p por n al multiplicarlo por n por p no va a quedar de p por p es cuadrada ¿sí? además es simétrica ¿se acuerdan? que eso se lo dejé como tarea a ustedes como desafío ¿sí? demostrar que x transpuesta x es simétrica y también ya que estamos cuadrados ¿sí? decía hay una propiedad que dice que toda matriz cuadrada de orden igual a su rango fíjense que esta es cuadrada de orden p y habíamos dicho que x transpuesta x por la propiedad anterior del rango era de rango p ¿sí? entonces tenemos una matriz cuadrada cuyo orden es igual a su rango bueno hay una propiedad de las matrices cuadradas de este tipo que dicen que esas matrices son no singulares es decir que tienen inversa que admiten inversa ¿sí? entonces toda matriz cuadrada de orden igual a su rango es invertible ¿sí? es no singular tiene inversa por lo tanto entonces usando estas dos propiedades la de el rango de matrices cuadradas ¿no? igual a su orden y la de el el rango de una matriz transpuesta por sí misma siendo esa matriz de rango completo ¿no? podemos estar seguros que x transpuesta x va a tener inversa y que existe esta x transpuesta x inversa ¿sí? de que es invertible x transpuesta x y por lo tanto que va a existir este producto en definitiva y por lo tanto de que va a existir el estimador máximo verosímil ¿no? ¿de dónde entonces? ¿de qué supuesto básico que hicimos anteriormente en el video anterior en el que vimos los supuestos del modelo ¿no? depende críticamente que exista este estimador máximo verosímil de beta de que x sea de rango completo ¿sí? este es un supuesto fundamental para la existencia del estimador máximo verosímil del vector beta ¿sí? la matriz x tiene que ser de rango completo si no no se cumplen todas estas propiedades que vimos acá y entonces x podría ser singular ¿sí? x transpuesta x perdón podría ser singular entonces no admitir inversa ¿de acuerdo? no tener inversa fíjense que a su vez habíamos visto vuelvo atrás cuando vimos ese supuesto ¿sí? que el supuesto de que el rango de x sea igual a p ¿sí? además de decirnos que el rango entonces de x sería rango completo era que las x tenían que ser linealmente independientes implicaba que las x eran linealmente independientes ¿sí? entonces es muy importante el supuesto de que las x sean linealmente independientes entre sí ¿de acuerdo? este supuesto es crítico para la existencia del estimador máximo verosímil del vector beta ¿sí? la existencia de este beta sombrero que es el estimador máximo verosímil del vector beta ¿sí? hace falta que las x no estén relacionadas entre sí y que ninguna sea combinación lineal de las otras por ejemplo ¿sí? este supuesto es muy muy importante para poder estimar al vector de parámetros beta bien nos falta ahora encontrar el estimador de sigma cuadrado ¿sí? es decir del otro parámetro que tenemos en nuestro modelo tenemos ya el estimador de beta nos falta el de sigma cuadrado ¿no? volvamos atrás a la función objetivo aquí la teníamos la función de verosimilitud de log verosimilitud podemos tomar logaritmos para linealizarla fíjense que acá en el primer término no aparece sigma cuadrado así que la derivada va a ser igual a cero pero sí aparece en el segundo y también en el tercer término acá vamos a tener que derivar una constante por una función logarítmica de la variable y acá vamos a tener que derivar una constante todo esto hace de constante ¿no? multiplicando a una función inversa de la variable ¿sí? ¿se acuerdan que la derivada de el logaritmo de una variable era igual a bueno primero de la constante por una función era la constante por la derivada de la función o sea que nos va a quedar menos n sobre 2 por y ahora viene la derivada de esta función logarítmica la derivada de un logaritmo era igual a 1 sobre la variable ¿sí? o sea que acá nos va a quedar menos n sobre 2 por 1 sobre sigma cuadrado ¿no? acá tenemos la derivada de ese primer término que dependía de sigma cuadrado ¿sí? menos n sobre 2 por 1 sobre sigma cuadrado y luego ¿sí? para derivar aquí tenemos la derivada de una constante que es todo esto y el 1 sobre el 2 ¿no? con un menos adelante ¿sí? por 1 sobre sigma cuadrado entonces es la constante por la derivada de la función 1 sobre sigma cuadrado entonces sacamos todo lo constante y ahora derivamos 1 sobre sigma cuadrado y se acuerdan que la derivada de 1 sobre una variable era igual a 1 sobre esa variable elevada al cuadrado pero acá la variable es sigma cuadrado al elevar al cuadrado a sigma cuadrado queda sigma cuadrado elevado al cuadrado ¿se acuerdan que hay una propiedad de la potencia que nos dice que el resultado de esto sería sigma elevado a la 2 por 2 ¿no? se multiplican los exponentes ¿no? y 2 por 2 es igual a 4 por eso es que aquí fíjense nos queda entonces 1 sobre sigma al cuadrado sobre sigma a la cuarta perdón que sale de hacer 2 por 2 multiplicado por todo lo que venía de atrás como constante que era este 2 acá abajo y todo esto aquí es y menos x beta todo traspuesto por y menos x beta ¿si? bien igualemos a 0 esta primera derivada para buscar el valor de sigma cuadrado que maximiza esta función al igualar a 0 entonces como estoy buscando el valor particular que satisface esta ecuación le agrego un sombrerito arriba para indicar que este va a ser el estimador máximo verosímil ¿si? y ahora empezamos a operar algebraicamente ¿no? fíjense este primer término que está negativo hablando mal y pronto lo podemos pasar para la izquierda con signo positivo hablando con toda propiedad ¿si? habría que decir que sumando en ambos términos n sobre 2 por 1 sobre sigma cuadrado sombrero ¿si? nos permite en el segundo miembro cancelar este primer término y que del lado izquierdo nos quede con signo positivo después del lado derecho repetimos todo este segundo término que ya veníamos de antes próximo paso ¿cuál es? fíjense que este 2 está en los dos lados de los dos lados de la ecuación ¿si? puedo multiplicar entonces ambos miembros por 2 lo que me permite simplificar estos dos de ambos lados entonces el 2 desaparece también fíjense que aquí este sigma sombrero a la cuarta ¿no? lo puedo pasar multiplicando para el otro lado ¿si? entonces queda sigma sombrero a la cuarta dividido sigma sombrero al cuadrado ¿qué se podía hacer en ese caso? ¿se acuerdan? ¿si? simplificar algunos ¿no? de estos es como si yo tuviera sigma sombrero cuatro veces y acá tuviera sigma sombrero solo dos veces entonces hay dos sigma sombrero que voy a poder simplificar y me queda solo en el numerador dos veces sigma sombrero que es lo mismo que poner sigma cuadrado sombrero ¿si? ¿está claro? simplemente haber pasado multiplicando este sigma sombrero a la cuarta y luego simplificar dos de esos con los dos que tengo acá abajo ¿no? y me quedan dos en el numerador bien del lado derecho ya arrastramos de antes estos dos paréntesis ¿si? próximo paso fíjense en el próximo paso lo que hemos hecho es reemplazar a beta ¿si? beta también si vamos a usar el estimador máximo verosímil lo podríamos reemplazar por el máximo verosímil ¿no? que como vimos antes el máximo verosímil era la inversa de x transpuesta x por x transpuesta y entonces supongamos que vamos a usar también el máximo verosímil de beta podemos reemplazar a beta por su estimador máximo verosímil ¿no? que sería la inversa ¿ven? de x transpuesta x por x transpuesta y tanto en este primer factor del producto como en este segundo aquí también ¿no? reemplazamos entonces a beta por beta sombrero para usar el máximo verosímil ¿si? sería un caso más particular todavía ¿no? que satisface esta ecuación ¿no? y además lo hacemos dos veces porque aparece dos veces del lado derecho el próximo paso en esta línea ¿cuál ha sido? ha sido resolver esta transpuesta que aplica a este primer factor de este producto del lado derecho ¿no? fíjense que si distribuyo la transpuesta porque acá hay dos términos ¿no? y por un lado menos todo esto por otro lado ¿no? hay dos términos si separamos en términos hay dos entonces primero transpongo y ¿si? y ahora transpongo a todo esto que además tiene un menos adelante y acá tengo un producto ¿si? ¿se acuerdan que había que aplicar esta regla por la cual había que ir transponiendo pero alterando el orden empezando del último y terminando por el primero o sea que en vez de transponer primero a x transpongo primero a y la transpuesta y es y transpuesta luego sigo con x transpuesta la transpuesta de x transpuesta la transpuesta no transpuesta era igual ¿se acuerdan? la variable original o sea que la transpuesta de x transpuesta es igual a x ¿si? y ahora transponemos acá a la inversa de x transpuesta a x que por las propiedades que hemos visto termina siendo igual a su misma inversa ¿si? hay una propiedad que van a ver ustedes allí ¿no? de que la inversa la transpuesta ¿no? de una matriz inversa que tiene las características de esta matriz que era cuadrada simétrica ¿si? que la hacían invertible termina siendo igual a ella misma ¿si? busquen también esa propiedad de la transpuesta de matrices inversas ¿si? y entonces no hace falta transponerla o mejor dicho al transponerla queda igual a sí misma ¿si? y por último acá nos falta transponer x cuya transpuesta entonces es x transpuesta ¿si? bien acá no había nada transpuesto así que dejamos todo como está ese segundo paréntesis próximo paso próximo paso ¿cuál es? ahora voy a aplicar distributiva entre estos dos términos del primer factor y estos dos términos del segundo factor fíjense empiezo aquí por el primer término del primer factor multiplicado por el primer término del segundo factor y transpuesta por y da igual a y transpuesta y ahora sigo con el segundo término del primer factor por el primer término del segundo factor como tiene un menos va a quedar negativo ¿no? y es igual a y transpuesta por x por la inversa x transpuesta x por x transpuesta por y ahora multiplicamos el y transpuesto por menos x transpuesta x invertido por x transpuesta y y nos queda todo esto y finalmente el segundo término por el segundo término como los dos son negativos van a quedar van a quedar positivos fíjense yo tuve que bajar no me entraba en esta fila ya en este renglón he bajado acá me quedo positivo porque menos por menos es igual a más regla básica ya del primario y entonces ¿qué hacemos? y transpuesta por x fíjense acá va por la inversa por la inversa x transpuesta x por x transpuesta y aquí vamos ¿no? perdón por dije mal acá ¿no? ¿dónde estaba? por x transpuesta ¿sí? venía de acá por y ahora engancho con esto por x aquí viene la x por la inversa x transpuesta x por x transpuesta y ¿sí? y nos queda todo esto ¿en dónde? observen ustedes que esta x transpuesta x se puede simplificar con alguna de estas dos con cualquiera ¿no? de las inversas de sigo misma de x transpuesta x o sea que se nos va esta x transpuesta x y una de estas dos inversas de x transpuesta x ¿sí? porque es la misma matriz multiplicada por su inversa es igual eso en realidad la matriz identidad que hace del elemento unitario en el producto matricial ¿sí? entonces es como que las podemos simplificar ¿sí? a esta x transpuesta x con esta x transpuesta x inversa y nos quedó entonces y transpuesta x que era el primer término menos fíjense que estos dos términos son iguales ¿no? y transpuesto y transpuesta x x la inversa x transpuesta x la inversa x transpuesta x y finalmente x transpuesta por y son iguales o sea que tengo dos veces lo mismo pero con signo negativo por lo tanto es menos dos veces todo eso que teníamos antes y finalmente más este último término en donde habíamos simplificado una partecita y nos quedaba entonces solamente y transpuesta x por la inversa una de las dos que no habíamos podido simplificar de x transpuesta x por x transpuesta y bien observen que también tenemos acá por un lado menos dos veces y de la transpuesta x inversa x transpuesta x por x transpuesta y y acá más una vez y de la transpuesta x la inversa x transpuesta x por x y por x transpuesta y ¿no? o sea que excepto por este dos y por un uno que habría multiplicando a este y porque este negativo este positivo tienen como factor común a y a transpuesta por x por la inversa x transpuesta x por x transpuesta y estos dos términos el segundo y el tercero ¿sí? entonces ¿qué hago? menos dos más uno es igual a más una vez y de la transpuesta x por la inversa x transpuesta x por x transpuesta y ¿sí? y entre estos dos términos que nos han quedado podemos ver que hay también factores en común ¿cuáles son? por un lado y de la transpuesta premultiplicando en ambos términos y por otro lado y sin transponer posmultiplicando en ambos términos entonces si los quiero sacar como factor común cuidado álgebra matricial acá repasen tengo que sacar respetando el orden si no nos va a quedar un resultado que sea un producto conformable ¿sí? saco tal cual lo he mencionado antes como el y transpuesto en ambos términos está premultiplicando saco ese factor común premultiplicado y como el y está posmultiplicando como factor común lo saco pero por atrás fíjese posmultiplico por y ¿a qué cosa? premultiplicamos y posmultiplicamos por y transpuesta y respectivamente por lo que no tienen en común estos dos términos ¿qué son? en este caso vendría a estar todo esto multiplicado por una matriz identidad de orden n de orden n porque fíjense que y transpuesta por y es una matriz de orden y transpuesta por y es de 1 por 1 ¿no es cierto? ¿sí? bien pero para que sea conformable con esto que tenemos acá ¿sí? tiene que quedar de orden n por n por eso aparece una matriz identidad ¿no es cierto? así aquí ¿bien? estoy diciendo bien ¿no es cierto? a ver y transpuesto claro y rega era de orden n por 1 sí y rega transpuesto va a ser de 1 por n y esto va a quedar 1 por 1 pero reitero ¿no? para que sea conformable con lo que vamos a poner después hace falta multiplicar por la identidad ¿sí? bien ¿qué hace el elemento unitario? ¿no? en el producto y acá ¿qué es lo que no tenemos en común? y bueno no tenemos en común todo esto que viene desde la x ¿no es cierto? hasta la x transpuesta porque lo otro ya lo tomamos como factor común ¿no? a la y transpuesta y a la y ¿no? entonces todo lo que no tienen en común es x por x transpuesta x inversa por x transpuesta ¿bien? fíjense veamos si esto es de orden n por n ¿sí? fíjense que x era de orden n por p y x transpuesta vendría a ser de p por n así que evidentemente nos quedó algo de orden n por n por eso acá tengo que poner un 1 pero conformable con esto que es la matriz de orden n por n ¿sí? vamos a llamar a esta matriz resultante a esta matriz sustracción entre la identidad y esta otra matriz de orden este n por n ¿sí? matriz m ¿sí? la vamos a llamar matriz m ya vamos a ver que esta matriz m cumple algunas propiedades interesantes como por ejemplo ser idempotente ¿sí? y si mal no recuerdo también simétrica ¿no? pero llamemos por ahora m ¿sí? fíjense que es una matriz de variables que no son aleatorias ¿no? porque habíamos supuesto ¿se acuerdan también? en el video anterior ¿no? que las x eran no estocásticas no aleatorias ¿no? y obvio que la identidad tampoco lo es ¿no? es una constante también porque tiene una diagonal principal de 1 y restos ceros ¿sí? son todas constantes entonces toda esta m es una constante no es variable ¿sí? de acuerdo en el modelo la vamos a llamar m por ahora para simplificar un poco todo esto ¿qué nos quedó en definitiva? ¿qué? fíjense si paso dividiendo o si divido en ambos miembros sobre n ¿sí? acá se me va a simplificar la n me va a quedar despejado el sigma cuadrado sombrero ¿no? me queda que el estimador máximo verosímil de la varianza del error es y rega transpuesto m siendo m todo esto ¿no? por y dividido n ¿sí? y de esa manera hemos llegado al estimador máximo verosímil de la varianza del término de error del modelo ¿bien? en donde todo es conocido porque y rega tiene las observaciones ¿se acuerdan? es un vector que tiene las observaciones para cada individuo de la variable explicada del modelo ¿no? y m tiene esta identidad unos y ceros y tiene a las x que son matrices es una matriz que tiene en las columnas las variables explicativas del modelo vamos a tener las observaciones para todos estos individuos de cada una de estas variables en definitiva son todos datos ¿no? todo lo que tengo acá son datos n es el tamaño de la muestra o sea que también es un dato por lo tanto todo esto va a ser conocido vamos a poder estimar entonces a la varianza del error conclusión el beta sombrero que encontramos que era igual ¿se acuerdan? a la inversa x transpuesta x vuelvo atrás ¿no? por x transpuesta y así con el tiempo que nadie se aprende de memoria esta fórmula de tanto verla ¿no? y el estimador que acabamos de encontrar recién para sigma cuadrado ¿no? y transpuesta m por y sobre n son los llamados estimadores máximos verosímiles de los parámetros de nuestro modelo que eran el vector de parámetros beta ¿sí? y el y la varianza del término de error que habíamos llamado sigma cuadrado ¿sí? por supuesto como digo acá ¿no? que resta comprobar la condición de segundo orden para un máximo se las dejo también de desafío ¿sí? de tarea van a ver que es bastante sencillo demostrar esto ¿sí? que se cumple que las derivadas segundas ¿no? respecto a quién a beta a sigma cuadrado ¿sí? y dos veces cada una ¿no? ya hicimos respecto a beta ya hicimos respecto a sigma cuadrado habría que hacer respecto a beta dos veces respecto a sigma cuadrado dos veces y además la cruzada ¿no? respecto a beta primero y en segundo lugar a sigma cuadrado o al revés que da lo mismo van a ver que da lo mismo respecto a sigma cuadrado primero y después a beta es ir buscar el heciano ¿se acuerdan? la matriz de segundas derivadas ¿no? respecto a las variables que aquí a las incógnitas que son beta y sigma cuadrado ¿sí? van a tener que buscar el heciano la matriz heciana formada por las segundas derivadas ¿no? y ver si se cumple ¿no? la condición que hace falta para que hayamos encontrado un máximo en estas soluciones que vimos recién van a ver que es muy fácil demostrar que esa condición se cumple solo bajo el supuesto de que X sea de rango completo ¿sí? si X es de rango completo se va a verificar que se cumple la condición que hace falta ver en el heciano cuidado ¿no? con esa condición repasen también ¿sí? como debe ser el heciano para que estemos en presencia de un máximo cuidado con eso van a tener que recurrir a los menores ¿se acuerdan? si hay una regla que supongo que para ustedes es conocida muy conocida pero bueno si no repásenla ¿de acuerdo? bien con esto entonces tenemos los estimadores máximo verosímiles de beta y sigma cuadro pero ¿qué pasa? vamos a ver luego que en el caso de beta sombrero ¿no? el estimador máximo verosímil de beta es incesgado ¿sí? vamos a ver que es incesgado no vamos a tener problema con ello pero en el caso del estimador máximo verosímil de la varianza del error vamos a ver que lamentablemente este resultado que acabamos de encontrar recién es sesgado ¿sí? vamos a demostrar que tiene un sesgo ¿sí? que no cumple la propiedad de la incesgadez pero afortunadamente que corrigiéndolo de una manera muy sencilla que es multiplicándole al estimador que vimos recién n este factor de corrección se llama ¿sí? n sobre n menos p ¿sí? en definitiva nos va se acuerdan que si vemos lo de recién al multiplicar a esto por n sobre n menos p se nos va a cancelar simplificar la n y nos va a quedar y traspuesta m y sobre n menos p ¿sí? que es lo que tenemos vamos a llegar a un estimador que sí es incesgado ¿sí? entonces a este estimador que fíjense para diferenciarlo el anterior en vez de un sombrerito le puse un circunflejo arriba como un monito ¿sí? porque no es en realidad el estimador máximo verosímil sino una corrección del estimador máximo verosímil el máximo verosímil era dividido a n ¿sí? dividido a n menos p es lo que llamamos el estimador máximo verosímil corregido de la varianza del error para que sea incesgado ¿sí? pero bueno como les decía recién ya lo vamos a ver más adelante digamos ¿sí? a esta demostración de que el estimador máximo verosímil el que divide sobre n nada más en realidad no es incesgado ¿sí? bueno y hasta aquí con este video por ahora el segundo video que vimos de la unidad 2 en donde hemos descubierto cuáles son los estimadores máximo verosímiles de nuestro vector de parámetros beta ¿sí? y de nuestra varianza del término de este de error ¿de acuerdo? nos vemos en un próximo video ¿sí?